Uy, qué decoración tan curiosa, ¿no? Sí, esta es la casa de Ramón. ¡Hala, su casa! ¿Qué pasa aquí? Eres bello como un whisky con hielo, pero si no hay casa. Pero si falta media casa, tú. Sí. Consejo, no se meta con un sprint. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No has escuchado algo? No. Acabo de entrar para evaluar un poco los daños. Espere, sé qué tengo que hacer en estos momentos. Hola, Repar. A ver esto. Hola, espera. Saldré en TikTok con reacción de Reborn al troleo de sprint. Mi sueño. ¡Hostia! Ay, creo que hemos encontrado otra mina. Vitamina, eh. ¿Pero qué pasa? Está loco. ¿Cómo lo ves, señor Reborn? ¿Peor o mejor de lo que esperaba? Estoy mirando a ver el indexer. ¿Pero esto que es una guerra o algo parecido? Sí. Yo lo acompaño, señor Reborn. Vale, ok. Uy, hay maquinarias aquí. Ha bajado por aquí, ok. Porque esto no lo reforcé. Ah, ¿esto de tierra no es suyo? Todo esto es mío. Mira, aquí está su indexer. A ver. No robo nada, no robo nada, se lo juro. Se ha llevado todos los diamantes. ¿Qué dices? Sí, todos los tortillas de coins de oro. ¡Oh! Nederita también. A ver, el hierro. El hierro no. El oro tampoco. Bueno. ¿Podría ser peor? Podría ser mucho peor. Bueno, pero hay algo positivo. Sigue siendo usted un fútbol. Hay algo mejor. ¿El qué? ¿Cuántos TNTs me das por cuatro tortillas de coins de oro? Buah, pues todo lo que tenga. Y te voy a dar la polva también. Ya solo por ver la guerra. ¿Me puedes traer 500 TNT? No, 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 no. Señor, ¿quiere que vayamos a casa a ver qué tenemos? Yo por ver la guerra, yo se lo doy. ¿Pero qué vamos a financiar? ¿Una guerra? Escúchame, yo ahora mismo lo estoy en directo, ¿vale? Pero os voy a… Mira, me quedan dos diamantes aquí. Tengo un pico de diamante. Tengo las cosas más relevantes encima. Pero yo con cuatro tortilla coins de oro y seguramente podría traerte más cosas. Yo qué sé, ¿qué te puedo vender? No, 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 no. ¿Pero qué dice? Que yo soy un chismoso. Yo lo haría gratis. Pero bueno, ya los cuatro tortilla coins de oro me lo quedo por las molestias. Voy a buscar todo lo que tenga. Escúchame. Sí, señor. ¿Y las minas? Espera, espera, espera. ¿Pero las minas son legales? Entre Sprint y yo, todo va a ser legal. Señor, me quedan 16 minutos. Lo digo como dato. Esto va a ser muy rápido, ¿vale? Ajá. Voy a necesitar entre 500 o 1.000 de TNT. Si tenéis diamante que no os sirve, bueno, vamos a hacer minas a casco porro. Minas, yo qué sé, unas 50 minas por ahí. Una cosa, ¿hay algún ítem? Bueno, eso ya lo pensaré yo. Si os ocurre algún tipo de troleo que joda muchísimo, 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 o que os sobre mucha tierra, roca, lo que sea. Hombre, yo tengo uno entretenido. Todo bien reforzado y luego ya, magia potágea. Yo tengo uno entretenido, señor Bone, pero es decir, es costoso para él, pero también para usted. Rodearle toda la casa, pero toda la pollería, toda de obsidiana. Todo ahí. Nah. Está guapo, ¿eh? Eso no es nada. Joder, sí que usted quiere hacer algo grande, ¿eh? Eso no es nada, hombre. Bueno, voy a... Vamos a ver todo lo que tenemos. Ahora se lo llevamos. No, 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 si yo... Yo no te preocupes. El miércoles es cuando yo voy a volver a entrar, ¿vale? Miércoles. El contraataque. Buenas vacaciones, ¿eh? El contraataque. Sí, bueno. Un descansillo. El miércoles volverá a entrar. Y, bueno, pasarán cosas. Entonces, ¿se lo llevo hoy o otro día? Guárdalo. Tú guárdalo muy bien. Como si fuera lo más preciado que tienes en esta vida. Sí, señor. Adiós. Adiós. Pues nada. Señor jefe dirá, ¿por qué no entras tan miércoles? Es lo que va a tardar en arreglar todo esto. Claro está.